No todas las amigas son para siempre, y está bien. Romantizar la amistad es creer que siempre será perfecta, sin errores ni desacuerdos, y que sólo una amistad que dura toda la vida es buena. A veces queremos amigas borristas, desas superficiales, aquellas que nunca nos llevan la contraria, que actúan tal y como nosotros queramos. A veces, aquellas que nos pongan atención en el momento preciso que nosotros queremos, aunque nosotros estemos ausentes incluso en redes sociales. Exigimos atención, pero no conocemos la frase de para recibir debes de dar. Pero somos seres humanos y cambiamos con el tiempo, igual que las amistades. Muchas veces lo que era bueno para nosotras a veces ya no lo es. Y lo importante es agradecer siempre y lograr aprender algo de ello. Hay amigas hermosas y poderosas por seis meses. Hay amigas hermosas y poderosas por cuatro años. Hay amigas hermosas y poderosas por veinte años. Hay amigas hermosas y todas están bien. La vida es un ciclo y hay que saber despedirnos en amor. Aprendamos a soltar con gratitud y a evolucionar.